Charazan, Charazan Cabalgando hacia el sol Se quedó la noche atrás Y tras de mí, mi soledad Recordando mi niñez En tus besos me perdí Y en tus brazos encontré Un nuevo amor Mi libertad Charazan, Charazan En un mundo gris igual Por un tiempo te perdí Y hoy te encuentro al despertar Charazan, Charazan Tiempo de felicidad Todos buscan su verdad Y yo te quiero solo amar Una lágrima de amor Se perdió entre los dos En mis labios lo encontré Y ya de ti me enamoré Charazan, Charazan En un mundo gris igual Por un tiempo te perdí Y hoy te encuentro al despertar Charazan, Charazan Tiempo de felicidad Tiempo de felicidad Todos buscan su verdad Y yo te quiero solo amar Madre mía, ¿dónde estás? Madre mía, ¿dónde vas? Y que es la eternidad La encontraré En Charazan Charazan, Charazan Tiempo de felicidad Todos buscan su verdad Y yo te quiero solo amar Madre mía, ¿dónde vas? 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 Madre mía, ¿dónde vas?